El ejercicio nos dice que va a cambiar el ancho y el largo de este rectángulo a una tasa de 8 centímetros por segundo y de 3 centímetros por segundo. Significa que esto se va a hacer más largo y más ancho, en el sentido de una tasa de cambio, es decir, una derivada. Una derivada es una variable con relación a otra, generalmente una dependiente con relación a un independiente. Independiente porque el tiempo no lo voy a poder modificar, el tiempo va a seguir transcurriendo libremente, pero el espacio depende del tiempo que pasa. Ahora nos pregunta cómo cambia el área cuando las distancias son 20 para el largo y 10 para el ancho. Vamos a hacerlo utilizando la fórmula del área, la cual es base por el túnel. Y comenzaremos a derivar. La derivada del área sería una cosa más que la variación del área con relación al tiempo. Y tendremos que utilizar la regla de la multiplicación. Derivada del primer término por el segundo término sin derivar. Más del primer término sin derivar por la derivada del segundo término. Y proceder a reemplazar estos valores. Siendo entonces esto 8 multiplicado por 10 sumado más 20 que multiplica a 3. Nótese que después de hacer este proceso obtendremos pues 80 más 60, lo cual nos da 140. Miren que el área se mide en centímetros cuadrados y el tiempo en segundos. La respuesta sería una variación de 140 centímetros cuadrados por segundo.